El tema es los billetes de corrientes. En realidad el título era el porqué de la rareza de los billetes de corrientes, los cuales considero que son los billetes más raros que existen, salvo algunas excepciones, en particular, por la gran impresión que hubo desde los primeros años que se empezó a imprimir. Este es el periodo que va de 1826 a 1861. Este periodo estamos estudiando muchísimos años y la cuestión es que se conocían muy pocos billetes. Entonces siempre fue la duda mía por qué tan pocos billetes. Y cuando empecé a coleccionar hace muchísimos años los primeros billetes que yo pude tener acceso de corrientes, los miraba, que los van a ver, y decía, estas son una figurita. Estos billetes, estos son billetes. Me generaba la duda y nunca los compré porque realmente dije, esto no me gusta. Eran muy raros de verlo. Entonces pasaron los años y siempre me quedó la duda y siempre preguntando quién tenía billetes de corrientes. Esta era la realidad. Y conseguí muy poca gente que tuviese billetes de corrientes, muy pocos. Empecé con el tema de los museos, empecé con las grandes colecciones de billetes y conocí a dos, tres, cuatro billetes de corrientes. Digo, son muy raros. Y entonces ahí fue cuando Ricardo Gómez, que es lo que lo conocen mucho, Ricardo Gómez, me dice, mirá, Fer, él trabajaba en el Banco Ciudad, él fue el que le llevaron el patacón de oro, la señora que le llevó el patacón de oro, pero bueno, él trabajaba en el Banco Ciudad, me dice, yo tengo el acceso de la colección de billetes que hay en el Banco Ciudad, dice, te los puedo conseguir y podemos ver un día de ir y ver lo que es lo que hay. Para que tengan una idea, la colección de billetes del Banco Ciudad eran 1.500 billetes. De esos 1.500 billetes, tienen 156 billetes que son únicos. Y de, buscando ahí, encontré los billetes de corrientes, que encontré 11 billetes de corrientes en esa colección. Y para tener una idea, esa colección estaba formada, era la colección de Von Strenmayer, que los que son antiguos lo deben haber escuchado. Esa colección de Von Strenmayer era la colección que él había comprado a Marcó del Pont, a Sabotén, a la colección Tonkis, la colección Pardo, y la de Marcó del Pont, que era enorme. O sea, este Von Strenmayer había conformado todas las grandes colecciones, había comprado esos 1.500 billetes. Y de ahí conseguí 11 billetes, que después lo vamos a ver. Y después se dio el tema, hablando con Mario Pomato, me dice, yo tengo billetes de corrientes, todos, dame tiempo, y se los voy a buscar, y te los voy a mostrar. Me los trajo, son las fotos que también tenemos ahí, y eran 15 billetes de corrientes. Entonces la realidad era que lo que yo ya había conseguido, que eran 4 billetes, más esto que le estoy diciendo son los billetes de corrientes que he conocido. ¿Sí? Y ahora voy a contar por qué, realmente después, muchísimos años después, pude, lo que yo creo, dilucidar el por qué son raros los billetes de corrientes y por qué no se veían. ¿Sí? Vamos un poco con la historia de corrientes. Este es el escudo de corrientes. Corrientes fue fundada en el año 1588 por Vera, por eso la llamaban Ciudad de las Corrientes de Vera, y está conformado un escudo nacional y ven una cruz, ¿sí? En la parte baja. ¿Por qué está puesta esta cruz en el escudo de corrientes? Esta puesta la llaman, lo veo acá, ¿ven ustedes de ahí? Sí, sí. La llaman la Cruz de los Milagros, porque cuando los aborígenes atacaban la ciudad y arrasaban, quemaban todo, y esta cruz, en varias oportunidades que prendieron fuego todo, no la pudieron quemar. era de madera de Urunday, y entonces quedó la Cruz de los Milagros. Y entonces aparece acá en el escudo de corrientes. Y aparte, aparece en el escudo, en esta parte baja, ven siete flechitas, ¿no? Aquí, en esta parte superior, las flechitas. Estas son llamas, las que están en el centro son las llamas, fuego, y las que tienen flechitas son las siete corrientes que tenía el Paraná, que salían al Paraná, y entonces las llamaban la ciudad de las siete corrientes. Entonces, esta es un poco la historia del escudo de corrientes. La historia de corrientes también tiene mucho que ver en la historia argentina. Ustedes saben que, digamos, el dominio rosista, la centralidad de la ciudad de Buenos Aires respecto de todo el resto del país no era aceptada, y hubo grandes peleas unitarios y federales, esto lo conocemos muy claramente, y ¿qué es lo que pasó en todas estas batallas que hubieron? Estaba el gobernador Pedro Ferré, que era un acérrimo contrario a Rosas, y en las batallas que había justamente Rosas quería la centralidad y no distribuía las riquezas que obtenía de los distintos lugares. Entre estas peleas, Rosas, lo que hace es el puerto de corrientes, que era el principal puerto donde se realizaba toda la actividad, la construcción naval del virreinato, y también la parte de tejidos del interior, que se autoabastecía toda la región, empezó a cerrarle, a bloquearle ese acceso, con lo cual le bloqueaba todo el ingreso que se aduanaba por el tema de la construcción naval, y entonces toda la parte naval la llevó hacia el río Uruguay, entonces asfixiaba a corrientes. ahí empezaron una serie de batallas que fueron batallas bastante complicadas, Rosas manda lo que es la historia, manda a Urquiza a pelear contra los contracorrientes, en realidad también va Echagüe, que era gobernador de Entre Ríos, a pelear contra los correntinos, y ya era gobernador Verón de Astrada, y entonces se producen, hubo cinco grandes batallas de ejércitos correntinos, en las cuales Rosas manda a aplastar, hay toda una historia del general Paz, que estaba al mando también de Ferré, de Verón de Astrada, estaba con Fructuoso Rivera de Uruguay, y Rosas que no quería justamente ese, porque estaba la conciencia artiguista de la libertad de los pueblos, y justamente era algo que Rosas se oponía, y la primera batalla grande fue la de Pago Largo, el 31 de marzo de 1839, que realmente fue una batalla que quedó en la historia porque hubo 1900 muertos del ejército correntino, de los cuales 850 fueron degollados directamente después de terminada la batalla, y está la famosa historia de Verón de Astrada que aparte de matarlo lo cuerean y parte del cuereado se lo llevan a Rosas parte de eso fue justamente Urquiza uno de los generales que estaba contra el digamos contra los correntinos yo les quiero dar algunos datos para que tengan esto como idea en las grandes batallas de la libertad para darle algunas por ejemplo en Suipacha la batalla de Suipacha conocida ¿cuántos muertos tuvo el ejército patrio por ejemplo contra los realistas? uno en Suipacha 40 realistas muertos en Tucumán 65 soldados patrios ¿sí? en Salta 103 soldados patrios esto yo para ponerlo en magnitud con lo que fue la batalla de Pago Largo ¿no? Chacabuco que para mí fue una de las batallas fundamentales del ejército libertador patrio hubo 12 muertos del ejército nuestro realista y hubo 500 muertos realistas del ejército patrio creo que dije a la revés o sea que fíjense en la magnitud de lo que eran estas batallas en estas cinco batallas fue la primera la de Pago Largo la segunda fue la batalla de quebracho errado y fama y ya la tercera batalla todas perdidas por los correntinos fue la de Arroyo Grande la cuarta batalla fue la de Vences todas estas batallas fueron en el orden de mil correntinos muertos en cada una de estas batallas y en la quinta batalla fue justamente la del ejército grande en contra de Rosas que fue en Caseros donde terminan derrocando a Rosas este es un poco el contexto histórico respecto de lo que estaba pasando en el litoral ahí para la quinta batalla cambió Urquiza cambió y ahí Urquiza exactamente por eso digo lo que es la historia otro dato perdón de las batallas sangrientas la otra que es muy sangrienta en 1880 la que se da acá en Buenos Aires en Corrales también los Corrales más sangrientas de lo que decían las guerras civiles exactamente Corrales viejas Urburro Urquiza no se lo llama y estas son datos que no sabemos conocimos un montón de batallas pero nuestras dos son las más sangrientas exactamente esta la de pago largo fue hay un un libro donde está la descripción el desarrollo de lo que fue la batalla y como fueron degollados todo realmente era tremendo cosas que no pasaban con la batalla con los realistas no eran digamos enfrentamientos más convencionales en cambio de esto eran tremendamente fraticidas los números también son medios los números son medios raros porque siempre vos ves tipo índec hay 5 hay 500 muertos a un lado a los prisioneros en Chacabuco es por el degollar de los prisioneros claro pero en Chacabuco que es un trabajo que Carlos justamente en Chacabuco que es un trabajo que estoy haciendo sobre Chacabuco y leyendo sobre eso donde hay 12 soldados patrios fallecidos y 500 realistas realmente fue magnífica la 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 exactamente eso está explicado realmente que fue una cosa increíble el desarrollo de esa batalla y como puede ser porque encima el ejército realista era mucho mayor que el nuestro se tomaban prisioneros se tomaban prisioneros si en pago largo los tomaron prisioneros en la independencia venimos con una España que controlaba su ejército a través de la moneda por eso las campañas del Alto Perú porque necesitaban monedas para controlar su ejército con lo cual de hecho Cugnetti en uno de sus libros plantea que de 7000 soldados 6.000 hablaban aymaray no español con lo cual lo que hay ahí es una cuestión digamos prácticamente del mercenarismo digamos de pago para poder pelear que es distinto a lo que va a ocurrir después cuando se arman digamos las distintas ciudades o provincias había muchos prisioneros que se ponían a pelear contra el barrio claro obviamente se venían a pelear inmediatamente se ponían a pelear con los ejércitos el ejército uno de los ejércitos correntinos que era gobernador de Madariaga los hermanos Madariaga también cuando pierden una de las batallas se tuvieron que exiliar a Brasil fueron directamente a Brasil no aparecieron más a mí es interesante como la historia va cambiando con el tiempo porque esto fue 1839 a lo largo 1839 en 1842 el terreno se junta de vuelta con Corrente claro y la culpa fue de Cháu exactamente exactamente bueno ahí fue claro ahí tenemos tenemos para hablar por eso digo cuando Corrientes avanza con Paz Paz toma Paraná toma Entre Ríos y después fue Cháu el que termina peleando y tomando cada una de las ciudades una historia interesante pero bueno esto es un poco el contexto histórico de lo que se estaba viviendo en ese momento muchos años después encuentro justamente en un remate veo este era un diario y cuando leo la parte del acta que ahora lo vamos a ver me quedé ahí digo increíble bueno lo pude comprar y en la parte del acta ese se alcanzan a ver en la ciudad de las corrientes a los 13 días del mes de julio del año de 1848 para dar cumplimiento al ordenado en el decreto del excelentísimo gobierno del 25 de febrero del indicado año se reunieron en la colecturía general los señores de la comisión nombrada también por decreto superior del 4 de marzo del mismo año que suscriben en la presente acta que da fe el escribano de gobierno y procedieron a la amortización quemándolos a la cantidad de los 1.352 pesos 2 y medio reales de la moneda corriente circulante calculado sobre 47.046 pesos 3 reales aduanados en el pasado trimestre y de los tipos siguientes 500 pesos en billetes de 5 pesos 1.850 y 2 pesos en billetes de pesos 2 billetes de a real y 1 de a medio real firmado la torre montiel torrent y ruda cuando veo esto y empiezo a entender claro porque ahí circulaba la plata boliviana o sea el metálico boliviano que era lo que realmente pasaba en nuestro territorio encuentro esto y digo claro lo que hacían era cuando la aduana que era el fuerte que tenía corrientes debían pagar toda la actividad pagaban en metálico porque era obligación pagar en metálico entonces captaban el metálico y destruían la parte de vales o billetes que hacían circular entonces ahí dije bueno entonces esta es una de las razones de por qué no se encontraban billetes o sea porque eran tan pocos los que se encontraban porque los quemaban directamente a medida que los iban como dice ahí aduanando hacían el intercambio en esta misma acta ahí se encuentran una cantidad de gente que eran abogados que estaban en la ciudad me encuentro con un montón de personas que después veo que son los que firman los billetes varios de los que están acá ahora los van a ver este Ruda por ejemplo también Vera Villar Virasoro y justamente eran gente que firmaban los billetes que tenía que firmarlo el de la colecturía general el gobernador media firma del gobernador uno de colecturía general y un tercero que justamente era esta gente después me encuentro otro tema porque para mantener los ejércitos tenían que conseguir plata entonces como no tenían justamente lo que hacían era obligar a empréstitos donde las personas pudientes directamente le obligaban a dar una contribución que después era reconocida este es Ferré el que era opositor a Rosas Ferrio opositor a Rosas y quien empezó con todo este tema del enfrentamiento y fue quien en 1826 imprimieron 3.000 pesos eso está digamos testificado en decretos de aquella época 3.000 pesos de los cuales no se conoce ningún billete de 1826 que fue la primera impresión y no solamente eso que podía hacer de que los quemaran sino que también eran muy falsificables o sea el hecho que les dije yo que parecían figuritas que parecían muy raro era muy fácil falsificarlos por eso es que le ponían después una leyenda le ponía una leyenda que ahora la vamos a ver en los billetes que decía que quien falsificara iba a estar sancionado con la muerte iba a ser digamos fusilado me encuentro después también en un remate encuentro con el tiempo este bando que también lo pude conseguir comprar de Manuel Antonio Ferré donde dice fíjese que este era el bando de justamente de que formaban el empréstito forzoso deseado el gobierno dar el cumplimiento a la honorable sección del 20 de abril en que se autoriza para recibir un empréstito forzoso de 15.000 pesos que distribuidos proporcionalmente entre los habitantes capitalistas de la provincia ha venido en ordenar y decreta queda nombrada una comisión que va a determinar la proporción e igualdad que calculen las propiedades de los habitantes de la provincia y asignen a cada uno de ellos la cuota que deba corresponderle hasta tener los 15.000 pesos del empréstito que establece dicha ley la comisión se contraerá el trabajo que se le encomienda con toda la oportunidad que demandan las circunstancias y concluido lo pasará a manos del gobierno para librar las órdenes convenientes a la recaudación comuníquese a cada uno de los ciudadanos de la comisión también un interesante documento que pude conseguir y el que le estaba diciendo el otro documento que encontré es justamente de Joaquín Madariaga donde dice cuánto le van a pagar a los que firmaban los billetes fíjense que dice los ciudadanos Raimundo Molinas don Manuel Salas solo firmarán los billetes de papel moneda de la provincia debiendo hacerlo con los de A.A. Real el segundo solamente se le asigna el 1% sobre el total de la cantidad que firman en justa compensación del trabajo confiado a su honradez el colector general para ponerlos en circulación después del sello y fecha pondrá su media firma como anteriormente publiquese el bando círcúlese y dése al registro oficial y lo firma justamente el gobernador Joaquín Madariaga con esto empecé a ver que los que estaban en ese listado anterior son los que firman los billetes y ahora vamos a ver justamente el tema de los billetes fíjense este es un billete de medio real y algo interesante fíjense en la numeración que era algo que me olvidé de decir yo de los cuatro billetes que tenía que tenía en aquel momento veía doscientos mil y pico de billetes veía en este caso bueno lo ven sesenta y nueve mil y pico de billetes ¿de dónde están los billetes? entonces justamente cuando apareció este diario que debe haber porque justamente intenté buscar anteriores porque esto del año mil ochocientos cuarenta y ocho era el diario este pero se ve que el procedimiento era el mismo desde anterioridad por eso es que no se encontraba acá se ve muy poco se ve muy poco el sello que está en el centro de la provincia este es el reverso este es el billete más conocido que generalmente se ve este es un billete justamente de Mario Pomato que está justamente sin firma sin sello y sin numeración el billete sería este ahí lo ven justamente con firma ven lo que les comento realmente unos billetes realmente raros claro fíjense en la numeración de este billete doscientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y seis o setenta y seis ¿qué dimensiones tiene? ¿eh? ¿qué dimensiones tiene? son diez centímetros por ocho o sea son rectangulares muy chiquitos fíjense el estado que tiene y este está reconstituido esto que ven ustedes ahí no es una mancha fíjense en el reverso ¿eh? cómo está el billete acá tienen otro fíjense setecientos treinta y un mil ochocientos diecinueve ¿sí? ¿eh? es otro billete de de arreal también muy interesante y ya empezaron a aparecer este tipo de billete justamente de de un peso lo que les comentaba antes abajo ven la ley castiga con pena de muerte al falsificador y cómplices ¿sí? estos se imprimían en una imprenta de los dominicos que es donde actualmente está el consejo deliberante de la ciudad de corrientes ¿eh? en este caso fíjense no estaba el sello como marcaba el decreto sino que lo ponían en el reverso y realmente unos billetes muy muy llamativos esa es moneda corriente ¿no? no es un peso claro no sabemos cuánto era la no algo interesante estos billetes ¿sí? eran 17 pesos era considerado una onza de oro en el medio de en el medio de la de estas batallas que les comento del ejército en la primera situación tenía que dar 17 billetes y me daban una onza de oro al poco tiempo tenían que dar 132 billetes para dar una onza de oro o sea como directamente se les depreciaba el porque bueno en el cerco que era más o menos 25 a 1 25 a 1 exactamente la situación que desde el punto de vista de las batallas realmente estaba en una situación muy mal la ciudad de corrientes o sea la provincia de corrientes ¿no? seguimos fíjense este billete si lo alcanzan a ver que parecen arabescos ven en la parte allá dice 1843 en forma de ahí y fíjense en los dibujos realmente que tienen que son realmente muy lindos claro yo veía esto que tuve alguna vez oportunidad de verlo digo esto no son billetes ¿y el papel es papel corriente o papel de algodón? no no es papel corriente no es de algodón incluso fijate los estados se destruyen directamente solo van a ver que hay algunos que están realmente en muy muy mal estado este de 5 pesos ya estos son bastante más grandes tienen una dimensión casi de 25 centímetros por 10 de altura nuevamente se ven el año en que se en que se imprimieron este de un peso fíjense ahí está lo que le mostraba Ruda que era el que estaba y Madeiro Cano los tres que estaban justamente en el decreto que eran lo que estaban firmando fíjense como está escrito que el falsificador y sus cómplices van a están penados con pena de muerte por falsificar realmente billetes fíjense los estados y esto es lo que se pudo conseguir este otro de 5 pesos ¿qué sacaste con luz de abajo también para tipo Kiligrán no 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 esto lo saqué estos son de Mario Pomato y de la colección del Banco Ciudad los de un peso que están ahí esos sí son míos que eran digamos los más comunes para conseguir pero claro miren esto parecía esto estoy hablando hace muchísimos años atrás yo digo esto muy raro como billete fíjense también el estado y empiezan a aparecer estos billetes este apareció donde estaba todo preparado para la firma pero el cual no no circuló esto es lo que estaba en el en el Banco Ciudad ¿sí? este también de 5 pesos son espécimen podemos decir son espécimen son espécimen sí sí realmente son increíbles por suerte están así que uno puede tenerlos porque si hubiesen circulado quedan como los anteriores ¿no? fíjense en este realmente el trabajo que tienen ¿no? fíjense en ese ojo que está ahí me parece son increíbles y acá tienen este también con sellos pero no no firmados acá ya está en un papel que parece papel manteca este billete es en un papel que es tipo papel manteca y el el otro billete fíjense este billete ¿no? de 5 pesos del año 1857 ¿sí? este ¿por qué está puesto así? porque es algo que encontré de casualidad que también estoy buscando un poco más de información pero que realmente es increíble ¿cuál fue la primera estampilla que circuló en Argentina la cabecita de corrientes y justamente cuando veo la cabecita de corrientes ¿cuándo fue? fue en octubre de 1857 y justo me encuentro acá justamente la cabecita ¿eh? ¿eh? de una derecha de una derecha en octubre exactamente eso es la teoría que tengo ahora fíjense que el año justamente año 1857 que sale posterior la primera estampilla creo que fue de septiembre en octubre y este es de fines de noviembre que imprime este billete con lo cual ahora tengo que conseguir una una cabecita de corriente para verificar pero es exactamente igual con lo cual para mí utilizaron el mismo cliché que estaban usando para la estampilla lo utilizaron también acá para el billete ¿eh? fíjense también el estado por eso lo pongo de reverso sino para mostrarlo en el estado en que está ¿no? los pocos billetes que se encontraron así y después sí aparecieron ya en 1861 este es el periodo en el cual estudié porque después ya de 1861 empezaron a aparecer cantidad de billetes de los conocidos de la provincia de Corrientes que son ya impresos con una manufactura realmente de calidad y este billete de un real de moneda corriente el de dos reales cuatro reales ¿sí? y también en 1861 el de un peso fíjense en que estos son todos sin circular o sea espécimen ¿no? en realidad el de cinco pesos el de diez pesos y el de veinte pesos toda la serie hay uno de cuatro reales que es exactamente igual al anterior pero con justamente con un papel tipo celofán tipo celofán perdón papel manteca totalmente diferente al que estábamos viendo una especie de polímero precario sí parecía también en un estado por eso lo pongo de atrás está cortado en varias partes aquí ya aparece uno también de un peso donde ya tiene numeración donde no aparecen las firmas puede ser ya borrado porque es eso además que la tinta o en esa condición de billete claro exactamente es realmente fíjense también de la parte trasera donde se aprecia bien todas las partes de perforación la tinta sin duda que lo comía directamente el papel el cesto y puede ser puede ser pero realmente ya no aparecía pero fíjense que no aparecía directamente como estaba antes impreso quienes firmaban y después tenemos este también de 10 pesos 1861 sí con firmas no impresas con el escudo tal como marcaba el decreto que tenían que ser el estado nuevamente como les dije antes fíjense son billetes que están bastante dañados y lo bueno los últimos que aparecieron son este de 5 pesos también en espécimen 10 pesos 20 pesos y terminó realmente con esto en definitiva fue una satisfacción personal el hecho de de encontrar el por qué son tan escasos porque sumemos todo lo que le estoy diciendo estos son los billetes conocidos no sé Mariano puede ser que no sé si tengo distinto los de Bauman los de Bauman claro hay que compararlos tengo varios pero no estos que están acá estos que están acá los 1861 todos unos de Bauman uno 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 de esos justamente me lo facilitó me lo facilitó se lo compré a Luisito Laniado que lo tenía también que lo había conseguido pero billetes si sumamos la cantidad de billetes nos pasan de 50 billetes en todo lo conocido pero esta es la historia del museo de la colección del Banco Ciudad es increíble estaban las 5 colecciones más importantes que había de la época y había 11 billetes es hecho en época creo lo que llegó el Banco Ciudad de Marcos del Ponte supuestamente ya en la época más o menos en esa época o sea casi contemporáneo claro empezó a guardar las cosas claro exactamente en 1855 por ahí ya estaban los Marcos del Ponte me parece y sí o Verán del Padre no era el Padre José era el bueno pero capaz que era el Padre y no que se pasó de familia así el Padre entonces bueno este fue un poco un poco el tema del trabajo y cuando aparecieron estos documentos que siempre aparecen así por casualidad se fue armando un poco el rompecabezas ¿no? este lo como es lo conseguí en la casa esta de remate es Bullrich que aparecieron pero de casualidad y porque alguien me lo alguien me lo me lo comentó que lo vio así que bueno esta era un poco la presentación del trabajo así que gracias gracias